Diego Coca Uno puede decir que Diego Coca es un hombre afortunado, como piensan algunos, y otro, un técnico que en momentos extremos o de ciertas complejidades sabe sacar lo mejor de sus jugadores para lograr resultados en partidos vitales. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque en aquel campeonato que Racing obtiene en el 2014, el partido bisagra fue Boca, un partido que se suspendió en el entretiempo por lluvia, que lo ganaba Boca 1 a 0, y que lo termina ganando Racing 2 a 1, y a partir de allí comienza... Con otro que estaba mal visto, o por lo menos resistido, que era Boca. Claro, todo, todo. Además, Coca... No te olvides que ese partido le cupo una gran actuación a Milito, siendo el asistente de Boca, cosa que es lo que le está faltando a este Racing de Coca de este tiempo. Un jugador celebrado. Semanas antes, luego de perder un Clásico con Independiente, tuvo una declaración que fue... Poco afortunado. Prefiero perder Clásicos, pero ganar campeonato. Poco afortunado. Nadie pensaba. Colgaron un banderín alante de Coca. Sí, terrible. Entonces, Coca logró un triunfo más frente a Boca. Con un plus. Vos que sos un revisionista destacado. Único técnico. Racing tiene más o menos 120 años de historia. Fantástica, ¿no? 115, sí. Ni siquiera en la época gloriosa del Esportivo, se le dijo, cuando la Contra no destacaba aquel gran Racing del 49, 50 y 51. Mario Bollet, Tucho Mendes, Rubén Bravo. Suplentes en la selección, el Colorado Rastelli, suplente de Peruca, suplente del arquero, el Franco Rodríguez, que después fue intendente de Vicente López, suplente de Bello. Aquel gran Racing no le pudo ganar más de un partido a Boca en el ciclo. Bueno, fue campeón. Con 39 fechas sin perder. Ahora, ¿sabés cuánto Coca tiene a su favor desde el 2014 a partir del partido? Cinco partidos. Cinco partidos tiene. Dos en la bombonera con el último. Tiene uno en el cilindro, Roger Martínez, taco, que le significó un negocio a Racing fantástico. Un mes, increíble. 10 millones de euros. Martínez había jugado, no sé, cuatro, cinco. No, muy poco. Realmente muy poco. Había ido a préstamo a Santa Marina de Tandil, al Docibir, después. Y dos partidos de verano en Mar del Plata. Tandil, uno lo humilló, cuatro a uno, la gran patada aquella de Marín que le costó después, entre esa y la jugada del penal a Petri Martini por la sudamericana, le costó el puesto a Marín, terminó en Tigre, a Centurión, el Centurión de Racing. Claro, claro, claro. El partido terminó cuatro a uno. En aquel momento, entre AFA y Amistosos, cinco goles de Boca. Un dato, ya que nombraste a ser el Racing campeón del 49, sale campeón en la bombonera y lo deja a Boca al borde del descenso. Pero, ¿sabes de qué quería hablar, José Luis? Un tema que a vos te va a interesar mucho. A ver. Porque vos siempre traes a colación acá en esta mesa de la señal fútbol, el tema de cómo lo firmaron los contratos de los entrenadores rápidamente, en muchos casos, es letra muerta en relación con los cambios que muchas veces son veloces, porque la dinámica del fútbol argentino es esa. Y cómo en este momento, en este momento, hay entrenadores, por lo menos en los equipos grandes, que tienen las espaldas muy, pero muy grandes. Diego Coca es uno. Sí, pero primero tiene que poner a Gallardo, porque Gallardo, atención con River. No, no, Gallardo, obviamente es uno de ellos. Tienda de regalos, nadie dice que River es una tienda de regalos. Los tres partidos más importantes del semestre, los rivales atacaron muy poco y River perdió todo. Pero Gallardo es el único sobreviviente, ya que estamos hablando del 2014, campeonato que gana Racing de arremetida. El único sobreviviente de tres temporadas, torneos de AFA, cayeron 35 técnicos, Carlitos. Sí, claro. Estamos hablando de 2014 en adelante. Boca, dos técnicos. O sea, el mellizo vendría a ser el tercero. Tercero. Racing, en el periodo de la ida y vuelta de Coca, cuatro. Porque tenés que agregar al... Bueno, a los dos abas, y el insky. San Lorenzo, tenés que sumar, porque al paso de Aguirre, o sea, Pixi, Bausa, Aguirre, en el medio Bede, estamos hablando de cuatro técnicos. Sí, sí. Independiente, si querés hacer la cuenta, tenés, antes de Holland, tenés, desde el ascenso, ¿no? Sí, Almirón. Desde el ascenso con De Felipe. De Felipe. Almirón. Pelegrino, Almirón, o sea, son cuatro con Holland, ¿no? En el medio me parece que hubo otro más. Hay alguno más, sí. Emilito, ¿no estuvo también? Claro, Gabriel Emilito. Gabriel Emilito. Estudiantes, desde la presidencia de Verón. No, no, no. Desde Verón. El propio Pelegrino, atención, estudiantes en ese periodo, llegó a semifinales de Sudamericana. Sí, pero está extraviado. Pero es interesante, ¿no? Como hay entrenadores en el futuro argentino que tienen las espaldas realmente muy importantes. El propio Guillermo Barros Echeloto. No, bueno, el mellizo... Está bien, está bien, pero... Tuvo un solo momento difícil. Que cuando pierde con River... Pero qué momento, ¿eh? Pierde con River. Qué momento. Y empata con Huracán. Y River se le pone un punto. No es un momento cualquiera porque lo que demuestra ahí el mellizo es un coraje atípico porque... No le tembló, acordate que el Benedetto no era titular. No le tembló el pulso para sacar a tu una defensa. No, no, no. Cambió el mediocampo también porque Barrio no estaba. Y el propio Ariel Olan también porque si bien tiene poco desarrollo en este independiente, Ariel Olan demostró en poco tiempo primero conocer el paño, conocer lo que significa independiente. Bueno, él recibió el abrazo de Bochini y dijo que era hincha independiente de Pibe o que su ídolo era Bochini. Con eso ya más o menos... No, pero más allá de eso, porque vos podés decir eso... Llegó Gustavo Mantosa de México, no conocía ni las calles de La Plata. No es lo mismo. Pero no podés... Más allá de eso, estamos de acuerdo. No es lo mismo. Completamente de acuerdo. Le devolvió a Independiente una ilusión. Sí. Cuanto menos una ilusión. Agregá a eso que padece... En el mal de ausencia, que tienen todos, tienen mal de ausencia, ¿no? El tema de Rigoni. Un jugador que le daba, sobre todo, el tema de la pegada, las asistencias, la pegada con las dos. Y Rigoni además lo está demostrando en Rusia. Mal de ausencia, Racing sin Bo y sin el suelo, Acuña. Acuña, sobre todo. Río, sin Alario y sin Driuzzi. O sea, vos fijate lo que son las ausencias. Cosa que no lo ha sentido tanto Boca. Habrá que ver qué pasa ahora con lo de Benedetto. Porque Boca se quedó sin lago. Se reforzó bien en la zona donde le dolía en serio. Se quedó sin lago, antes se había quedado sin Tevez y no lo sintió. Y a Naitán Nández, que es un jugador polifuncional que le permite tener... Bueno, le dio el triunfo contra River y el otro día en el penal contra Racing se lo hacen a él. O sea, que con eso ya está. Con eso mismo. Con eso ya está. Es un jugador que tiene esa polifuncionalidad. Es bueno remarcarlo. Es bueno remarcarlo. Y ahora, volviendo a Racing, que fue el gran triunfador de este fin de semana pasado, quitándole un invicto a Boca que tenía... Nadie lo daba a ganador a Racing. En el mejor de los casos es un empate. ¿Vos sabés que yo te peleo eso? Te digo porque, a ver, lo hablé mucho en la radio, en la cancha, en otros espacios... Pero no me digas que vos pensabas que podías ganar a Racing. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Permítame. Bueno, está bien. Tampoco es para tanto. Permítame. Es más, vos sabés que... Si hubiera sido Loto, Loto estaría millonario. No, ¿por qué? Un Loto millonario. Pero si vos ves... A ver, es bueno discutirlo esto, porque lo hablaba con algunos amigos de Racing. ¿Sabés lo que me parece, José Luis? Que hay una división del fútbol instalada, que ya no es la histórica de los cinco grandes, con una cierta preponderancia de Rey de Arivoca y después diferentes... Esto lo veníamos charlando con la instalación de la Superliga, como un nuevo paradigma de negocios. En el cual el fútbol argentino, hoy por hoy, es River-Boca. Más Boca que River, hoy. Y el resto, con una cierta preponderancia, tal vez, sí, de Independiente Racing-San Lorenzo. Pero lo que hay es una diferencia abismal entre River y Boca, por ejemplo... El otro día me quedé viendo un rato largo la televisión. Habitualmente no lo hago, de ver programas deportivos. Eso te lo dejo todo a vos, José Luis, que sé que te encanta. Pero, en definitiva, se habla de River y Boca. Ahora, cuando vos ves el plantel de Racing, vos te encontrás con un arquero de mucha jerarquía, a pesar de su corta edad como Musso... La pelota que saca en el minuto 97 es una pelota de Filión del año 75. Como venía atajando Musso, vos lo tenés un doble cinco que funcionó muy bien, un partido grande como el Corinthians, como el Pulpo González... La vuelta de González fue fundamental. Y Arevalo Ríos... La vuelta de González. La vuelta de González les permitió a Arevalo Ríos... Lautaro Martínez, lo tenés... No, Lautaro Martínez para ser un crack. Enrique Triberio, vos tenés muy buenos jugadores. Muy bueno lo de Triberio. De espalda. Es una cotación porque Triberio no tenía nadie. Triberio, en la jugada del primer gol, gana la posición, busca la pared con Martínez, hace la pausa, espera que Martínez se sitúe a espalda de gol. O sea, le fabrica y le da... Y en el segundo, siendo que gol le debe llevar como cinco centímetros, gol es un muchacho de un metro ochenta, él ve que la pelota larga de la salida del arco va a caer, donde está gol, va y se le anticipa con picardía, le gana, lo primerea, como se dice en la tribuna, permite la subida de Lautaro y después, bueno, lo de Solari. Acá de Solari se juntaron tres generaciones, de Lidio Solari, Santiago Solari, Augusto Solari, la camiseta de River, todo. Pero es algo que te quería decir, José Luis, en esta división, en esta división instalada de negocios en el fútbol argentino, hoy pareciera ser per se, y esto lo vivió el mundo Racing en la semana previa, no, no le podemos ganar a Boca, Boca es mucho más que nosotros. Y yo no sé... Sí, menos Coca, eh. Coca no pensaba así. Coca lo estaba pensando el partido. Está bien, está claro, porque no sos menos, nadie es menos, pero ya está intentándose instalar esa idea en el fútbol argentino que es muy propia de Europa, de... De nada, que Racing venía, no le ganó a San Martín de San Juan en cancha de Racing. Estamos de acuerdo. Le costó, venía mal Racing. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo no le va a poder ganar a Boca? No, bueno, es un planteo inteligente, es importante lo que decías, la vuelta de González, de Diego González, el fútbol fue jugado interesantísimo, el uruguayo levantó, porque el uruguayo me parece que tenía un problema físico, Arevalo Ríos, se lo nota. Y además es porque hay que ganarle y hay que... Porque acordate que Pablo Pérez, que no se ha expulsado... Sí, 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 sí. Dos veces con Arevalo, se cruzan mal. Hay un planchazo terrible de Benedetto, antes de la lesión de Benedetto, cuatro o cinco minutos antes, le va muy mal a Solari, tenía que haber sido expulsado Benedetto, por la expulsión. Me llama la atención Herrera, que en algún momento pintaba para estar junto con Lutó, entre los dos primeros, Darío Herrera, que había sido el árbitro de la noche del gaspimiento. Claro, pero ¿sabes qué me está pareciendo, José Luis? A ver, lo van a suspender, ¿eh? Y vos que tenés mucha experiencia en esto, y sos un viejo zorro, conocedor... Más viejo que zorro. No creo... A ver, es para analizarlo, José Luis, pero todavía me parece que es prematuro. A ver, se está instalando una nueva matriz de negocios, llamada Superliga, que le hemos analizado muchas veces. Vos fuiste el primero, cuando cantaste quién era Tebas, qué venía a hacer acá... Tebas estuvo acá la semana pasada. 2015. Estuvo acá, supervisando la Superliga in situ. Y el modelo español es un modelo de mucha diferencia económica de equipos. Que es lo que veo que se va a querer instalar en un futuro próximo en la Argentina. En los 80 años solamente hubo 7 u 8 títulos que no fueron ni el Barcelona, ni el Gran Madrid. Pero lo mejor es que desde que se instaló la Liga de Fútbol Profesional... Hay algún título de La Coruña, un título del Real Sociedad, del País Vasco, uno del Valencia... Te lo hago más fácil, José Luis. Y Atlético de Madrid y después están todos... Del 86 en adelante, cuando se instala la Liga de Fútbol Profesional... Un poquito más, tenés dos campeonatos de Atlético de Madrid, uno del Valencia y uno del Deportivo de La Coruña. O sea, en 34 que no fueron ni del Real ni del Barça. Está bien. O sea, esa es la aposta. 30 a 5. Lo que veo es que tal vez, y este domingo yo lo vi muy claro en el arbitraje de Herrera, en el relato y el comentario del partido. ¿Gambetita? Gambetita. Que hay temor, temor hoy con ciertas camisetas. Bueno, pero decirlo, traducí. Vos estás hablando de Miguel Angelici, el presidente de la Nación, el presidente de la AFA... El Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina. Bueno, para que... Quiero opinar de la mesa al lado. No, lo que te quería decir, José Luis, es que digo que hay cierto temor... Al poder. Hay cierto temor... Al poder. Hay un cierto temor. ¿Por qué quiere decir que cuando a Arsenal y a Sarandí no le daban penales en contra? Acordate que una vez recuerdo perfectamente a Alejandro Alfavri. Te estoy hablando de... Y 2007, 2008, 2009, como se dijo, bueno, el equipo de Arsenal hace 11 partidos y no le cojan un penal. Como diciendo, ¿quién protege a Arsenal y a Sarandí? Bueno, nadie lo recuerda porque es el Nacional B del 97 y ya ha pasado. No, no, ojo, estaba peleando la sudamericana. Temperley se fue al descenso, la vez metropolitana, los propios jugadores, cuerpo técnico, o sea, no podemos competir contra Arsenal por motivos extrafutbolísticos. Eso ya pasó, ya quedó en el tiempo. Pasaron 20 años y lo recuerdo yo y seguramente algún fanático de Temperley. Lo que digo es que hay poderes instalados en el fútbol y a veces ciertos personajes, desde algún lado de la comunicación, donde lo veo más claro, otros desde el arbitraje, no quieren caer mal a ciertos poderes. Sí, claro. Hace unos días se cumplieron, se están cumpliendo, todavía no sé si se cumplieron, pero está ahí. 40 años de un episodio que vos te tenés que acordar muy bien, aunque eras muy chiquito, pero has leído mucho. ¿Te acordás cuando se va el descenso de Lanús de la noche de los penales? Sí, claro. Se partieron 20 penales. Lo he leído, lo he escuchado, claro. ¿Qué pasó ahí? Te veía ejecutar. Miguelucci. Miguelucci tenía que ejecutar y no ejecuta, le deja el penal, no sé si era Valdez. Sí, era un compañero platense. Hace el gol, desciende el arquero de Lanús, me acuerdo que era Sánchez, que había sido arquero de Boca, Rubén Sánchez. Bueno, finalmente se consuma el descenso de Lanús y zafa a Platense. ¿Pero qué pasó ahí? Lanús reclamó, porque eran los cinco más los cinco y después uno y uno. Eran los cinco, dos, dos, dos. Y tenía que patear a los arqueros. Patea Sánchez por Lanús, ataja a Miguelucci. Le correspondía patear a Miguelucci. Le dice a Juárez, le deja el lugar. Yo dije a Valdez, a Juárez. Juárez lo hace, desciende Lanús. ¿Reclama a Lanús a Lanús? No. Estábamos en el 77, plena dictadura, Cantillo, Lacoste. ¿No? Estamos de acuerdo. Sí, sí. O sea, el reclamo denegado. ¿Qué hace Lanús? Va a la justicia. ¿Qué ahí se le acoste? Vos tendrías dos años, pero has leído. Dice, ah, van a la justicia. Dijo el contraminante, todavía no había ascendido. Contraminante Carlos Alberto Lacoste. Dice, bueno, entonces... Dice presidente segundo de la FIFA, año después. Perdón, y agrego, entonces se van a ir al descenso. Pero el descenso de la B a la C. O sea, en un año, estaba en el A y terminaron en la C. Entonces, si estamos hablando de corrupción, irregularidad... Esto no es información. Poder. Esto que estoy diciendo no es información. Sospecha. Yo lo que te planteo, porque conozco el paño, conozco el paño, es lo siguiente. Ante ciertos momentos y espacios en el fútbol argentino, existen temores reverenciales. El partido de Boca, Boca, por ejemplo, el domingo, fue superado por Racing en lo táctico, lo que descontroló a ciertos jugadores de Boca, como Pablo Pérez. Igual el partido podía haber sido empate, tampoco era... Está bien, pero no importa. O sea, la superioridad táctica de Racing descontroló a ciertos jugadores de Boca. O sea, fíjate que hay una jugada que es clave. La de Pablo Pérez, justamente. En un momento, Pablo Pérez... ¿Minuto 97 o la de la otra? Sobre el final. La que saca el arquero. Lo tenía que rajar a Pablo Pérez. Antes. ¿Y a quién llama? Lo llama Pavón. ¿Por qué? Porque si lo llama Pablo Pérez, lo tenía que expulsar por doble amarilla. Y lo llama Pavón. Pero, digo, ese tipo de jugadas por ahí pasan de largo cuando... Bueno, perdoname. Cuando Darío Herrera, el gas pimienta 2015, no lo quería suspender el partido. Porque lo superaba. Ya, porque lo superaba. Una hora y diez. Una hora y diez dando vueltas a ver si qué es. Todos los muertos de Río y Chorato. No, pero los superó todos el mundo. A los quince minutos tenés que suspenderlo. No, 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 no. Veinte. No, pero... Media hora. Cuarenta. Estás hablando. Setenta minutos dando vueltas a ver si se seguían todos los lados. Estás hablando de otros poderes, José Luis. Eso, a mí, te lo dejo instalado así. Porque tanto el relato como el comentario del partido, en cierto punto, intentaba maquillar una situación de violencia de los jugadores de Boca. Y sí, de los dos lados. Porque se dieron de los dos lados. Está bien, pero una cosa es cuando vos decís rápido. El reloj, González, con todo lo buen jugador que es, a los dos minutos ya lo había cortado. Estamos de acuerdo que el partido se jugó como lo que fue un clásico. Lo que te digo, José Luis, por ahí es muy sutil lo que te estoy planteando. Muy, pero muy sutil. Tiene que ver con que hay factores externos que juegan en lo que tienen que jugar. El partido lo ganó Racing, indiscutiblemente. Pero juegan en ciertas direcciones, tal vez para condicionar ciertas cosas. Una curiosidad para el final. La barba esa de profesor de filosofía que te me hace. Es para que, si gana el ascenso Sarmiento-Purín. Ya que ganamos en Matadero. Ganamos en Matadero, yo veo bien, bueno, verde contra verde, ¿no? Sí, podríamos decir que sí, claro. O sea, si vuelve Sarmiento, ¿qué hacemos con la Candado? No, no es Candado, es una chivita. Buenas tardes. ¿Acá es la peluquería o la mesa de fútbol? Ahí está, respondele. Respondele. Una pequeña, un chascarrillo, un chascarrillo. Gracioso. Una pregunta, usted que dijo que es un viejo zorro. A mí no me está hablando, ¿eh? No, no, ya veo que viene la bala dobla, la bala dobla, la bala dobla. Hablaban de espaldas de los técnicos importantes, menos la de San Lorenzo, que tiene un cartel que dice Busca técnico. No, Pampa Guerra. ¿Qué era el Pampa Guerra? No, ficha el Pampa Guerra. Una ficha. Pregunta, pregunta. ¿Sampaoli tiene la espalda? Sí, hoy sí. No te apures. Hoy sí. No te apures. Pero conmigo cuatro, cuatro, con Nigeria, tres en quince. No, pero no. Tres en quince, si te pasa en el mundial. Si te meten tres en el mundial. Yo no sé, yo creo que sí, que Sampaoli. La espalda se, digamos, se reduce, la espalda se achica. Vos pensá algo. Es el técnico que fue a buscar a Daniel Angelici. Que la niña Angelici tenía apalabrado. Daniel Angelici. Apalabrado. Apalabrado. ¿Cree que tenía los 30 jugadores que contrató Boca en los últimos... Hizo que tiene que ver. No, que Angelici tampoco tiene la vara mágica. A ver, pero es muy difícil, muy difícil a esta altura los acontecimientos. Primero, Sampaoli llega a la Copa del Mundo. ¿Cómo no va a llegar a la Copa del Mundo? Estamos todos locos. Sí, es el técnico más caro de la historia. Hubo que pagar la rescisión del contrato al Sevilla, que salió con un millón y medio de dólares. El contrato es a Sampaoli y tiene como ocho colaboradores. Más todos los que están en las juveniles. Es el cuerpo técnico más caro de la historia del fútbol. ¿Pero cuál es el problema? No, pero cuál sería. Te hace Nigeria tres goles en 11 minutos y tenés que pensar que en la espalda, viste, diría acá el amigo, la espalda chica un poquito. Me parece que sos injusto, me parece que le estás pegando por debajo de la línea de cinturones. ¿Tres goles en 11 minutos? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo no tiene que ver eso? ¿Qué pasa en el mundial? ¿Qué hace eso? Maradona, Maradona lo hicieron en ocho. Argentina nos perdió un partido. Bueno, ¿qué pasó con Maradona cuando Alemania en ocho minutos nos hizo tres goles, tres contragolpes? Su extencia era Podorki. Podorki por afuera. Eise no llegaba al centro. Manchirano no llegaba al centro y entraba el famoso. No estamos hablando Clóset. Clóset. Escuchame, José Luis, pará. Tres en ocho. Esto fue el cuarto de final de un mundial de un ciclo de un ciclo que venía recontra castigado. Que con suerte Argentina llegó a esa instancia de una Copa del Mundo. Por suerte pensamos distinto, porque quiere decir que nos enriquecemos. Lo que yo te planteo es... Pensando distinto. Vas 2-0 arriba en Nigeria en el Mundial. Es una hipótesis. Pone otro volante más. Línea de... No, no, no me digas así. Disculpe vos seriamente. Si vos estás jugando con línea de tres y dos volantes que no son de marca, que son de creación, como Vanegas y Enzo Pérez. Y te pusiste 2-0 jugando bien, teniendo el 70% de la posesión. 2-0 arriba, te embocan un tiro libre y el arquero hasta ahí no había intervenido, el nuestro. ¿Qué haces? Mirá, José Luis. ¿Qué es eso? No, pero esto ya que te gusta tanto la técnica. El técnico le hizo el partido. No teníamos laterales. Ya lo analizamos, José Luis. Después en el Mundial te tenía que volver. Está bien, José Luis, pero vamos de nuevo. Argentina sufrió en Copas del Número. El hombre le preguntó por la espalda. La espalda está ahí. La espalda está. Porque... Por ahora hay más pecho que espalda. La espalda está. El que no tuvo nunca espeldo. El que nunca tuvo respaldo, ¿sabés quién fue? Fue Edgardo Bausa. Él nunca tuvo respaldo. Sí lo tiene San Paoli. ¿Qué duda te cabe, José Luis? 14 ya están confirmados, ¿no? ¿Tenés el dato? Ah, eso... Romero... Eso es un juego... Eso es un juego de... Bueno, cerremos con eso. No. Romero y Guzmán están. Te haces cargo vos, ¿eh? Romero y Guzmán están. Bueno. Mercado está. Te haces cargo vos. Otamendi está. Bueno, no estoy diciendo nada que sea una ciencia. Otamendi. Mancherano, que estaba cuestionado, va a estar. Vanegas y Enzo Pérez van a estar. Obviamente, Messi, Dybala. Habrá que ver qué pasa con Higuaín y qué pasa con Pavón, que yo creo que van a estar los dos. Agüero va a estar. Di María va a estar. Ahí ya van como 11 o 12. Si vuelve bien Marcos Rojo va a estar. No tanto lo de Funes Mori, porque se atrasó la recuperación. No sé si me falta. Viglia va a estar. Ella está, 14. Yo esos juegos no los... No, no, no. La verdad no me parece... ¿Qué dice el señor parroquiano? Garcés. Si va a Garcés. Si va a Garcés. No, 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 no. 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 Gracias.